Oaxaca sufrirá afectaciones en los sectores como el campo, turismo e infraestructura carretera si se llega a aprobar el recorte del ejercicio fiscal 2017 tal como lo plantea el gobierno federal, afirmó Sergio López Sánchez, secretario de la Comisión de Presupuesto y Programación de la Cámara de Diputados. El diputado federal mencionó que este recorte también afectará al desarrollo de los pueblos indígenas, pues anunció una reducción del presupuesto por 10.968 millones de pesos. Asimismo, los recortes en materia de infraestructura frenarán el desarrollo de Oaxaca, rubro en el cual la entidad se encuentra en una situación complicada, lo que provocará que se amplíe más la brecha de desarrollo. La reducción a los presupuestos en materia de seguridad afectará principalmente a los gobiernos municipales, señaló el funcionario, cuando a recientes fechas el índice de delincuencia en algunas regiones de Oaxaca ha ido en aumento, principalmente en el Istmo. El secretario consideró prudente que aquellos que tienen más paguen más, es decir, aplicar impuestos progresivos y la creación de una nueva política económica. Finalmente, López Sánchez señaló que en el acto también se analizará el apoyo extraordinario que recibirá Oaxaca por las afectaciones que ha sufrido en su economía, por el conflicto magisterial y para el proyecto de las zonas económicas especiales.